Le digo, pa, ¿dónde estás? Eh, no, no está, pero yo voy caminando, ¿no? Quedate en casa, pa, quedate que... Le digo, Johnny, pa, quedate en casa, que ya te voy a buscar, ya te voy a buscar, yo te hago la gamba. Y, pero, no, pa, como te voy... Y te contradice, en vez de decirme, ¿sabes que me agarra el ataque y me sube la... Te contradices. En vez de decir, listo, pa, quedate tranquilo, me estoy aguanto acá, listo. Entonces yo ya salgo tranquilo, me hace salir nervioso. Claro. Llegué acá a la esquina y ya venía caminando. Sí. Y lo otro, ¿qué están haciendo? Tirando pedo. Es una vergüenza, papá, una vergüenza. Tomá el mate ahora, tío. Y al otro día, otra vez la misma historia. No, ya me voy a caminar. Quedate ahí, pa. No, aguantá. Quedate... Como me pones, pelota, cuando yo le digo, quedate ahí. Es quedate ahí. Mirá, ¿sabes cómo me...? Mirá, sembrá. ¿Por qué tantos nervios? ¿Pero por qué tantos nervios? Sí. Mi abuela. ¿Por qué tantos nervios? Si yo me llamo el despertador, vos me roncás en pelota ahí, durmiendo, son las 12, mediodía, a las 3 de la tarde. Tranquilito. Pero yo soy responsable. Escuchá, pongo el despertador. Sí. A las 5 y media. Sí. Mirá qué necesidad tengo que levantarme yo, loco. A las 5 y media. Sí. No tengo... Si a mí nadie me da nada. Sí. Me levanto. Sí. Soy responsable, porque no vengo acá. Escuchá, escúchame a mí. Escuchá, escuchá bien. Escuchá. A ver, dale. Escuchá, escuchá. Sí, bueno. Aprenda, porque el día que no estés loco, te lo voy a hacer en una parábola. Vamos a suponer. Estás tan tranquilo. Si yo te digo... Es un ñomo. Pero escuchá. ¿Me escuchás, vos? Sí. Vos me tomás toda risa, pero tú no aprendes. Dale. La vida es así, ya. Sí. Y yo me lo veía. Hay un francotirador. Sí. Imaginate un francotirador. Sí. Pero yo no estoy viendo al francotirador. Sí. Yo no estoy viendo al francotirador. Sí. Entonces, él está buscando que salga la mira, la presa. Sí. Pero yo da la casualidad que lo estoy viendo al francotirador. Entonces, ¿qué hago yo? Busco la mira y lo estoy apuntando al francotirador porque está buscando a la presa. Un suponeto. Y todavía es una... Es una... Que la dibujo así para que tengan idea. Porque si no, no, a usted no agarran una. Imaginate que vos sos la presa y vele ese lápiz. Que está por salir. Y yo lo estoy llamando por radio y le digo, no salgas. No salgas cuando lo tengo en la mira. No salgas. No salgas. Y él desobedece. Sale. ¿Y el otro qué hace? Cuando lo ven a mirar. Tira. Y la vida es así. Cuando tu padre te dice, esperame ahí. Yo soy de palabra. Si no puedo venir con las dos patas, una pata mía va a venir acá. ¿Me escuchás? Entonces si yo te digo, no salgas. O si no te digo, grá Johnny, no puedo. O esperame 10 minutos. No me empeces a mandar mensajes cada rato. No, que, 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 porque me acelera. Si yo te digo, quedate. Si no arranca la camioneta, a dos cuadras tengo la, una remisería. ¿Para qué va a llegar a la remisería? ¿Ves? ¿Pero para qué la remisería? Este es un fantasma. ¿Pero sabés lo que pasa? Sí, pero para venir vos a una remisería. Que se vaya a ir de acá con un remis. ¿Para qué vas a ir vos? Vas a venir de ahí con un remis. Ah, es este pelotudo, eh. Sí, es pelotudo, sí. Pero vos salís. ¿Qué le pasó al flaco? Al flaco del barrendero, que barre. Sí. El flaco lo conocés. Sí. El de, viste. Es re laburador, chabón. Tiene hijos grandes y todo. Así como yo, no es más grande. O sea, escuchá. Salió de la casa con ropa de trabajo en el municipio. En la, en esquina, en esquina, se le apareció el buecho con un fierro. Y dijo, dame la plata, dame el celular. No, dice, celular no tengo. Dame la plata. Y como, lo bolchiqueo, no sé, le abrazo a los 100 pesos. Es el flaco que le falta ni una moneda. Y ahí nomás, pum, le pegó un tiro al flaco. Y cae el flaco cuando se pegue. Tiene vergüenza. Pero, ¿este? Este boludo. ¿Qué viniste con un remedio? Yo me vengo a pata, mami. ¿Caminando viniste? No, me vine en avionetas. ¿Y qué se fueron los dos caminando hasta el burralón? Sí, después vino caminando Pero vino caminando después de estar enfermo ¿Estás loco? Pero yo ya tengo cara Y un compañero Es bastante bravo La verdad que con vos tiene razón tu papá Sacame eso O te voy a dar un soplaboco Escuchame, hay un negro que es canchero Tiene calle Pero está en el auto parado ahí de Hoppe ¿Cómo lo vendiste? Eso es para que sepa Porque se calla la boca el tipo Total, el otro pelotivo se levanta A próxima vez va a ser como te voy a dar Se va a cortar El padre boludo se le corta una cola Al papá boludo y va a volar Y no se lo va a dar más Encima, vos tenías que haberme dicho Más se me rompió de mañana ¿Cómo no te vamos a llevar, pa? Te llevaba el aroma del culo a una fiesta Y después a las 6 de la mañana lo llamó Salimos de la cama a buscarlo Escuchame Escuchame O no suenan los mensajes Escuchame Martín tiene bien clarito y sabe Y vos también sabés Que yo no quiero que Johnny vaya solo Claro, entonces no hace falta que yo les avise Porque a Martín no les cuesta nada así ¿Sabés? Johnny va para allá, vamos que te acerco Vamos O cuando está el Hoppe Vamos Johnny Después vengo a tomar mate Ya son las 9 de la mañana Papi, hasta qué hora van a terminar Y lo dejan ahí en dos minutos Saben que yo no puedo No Lo mandan Escuchá A un negro que es que es el giro Guapo Es guapo En el puente bancalario Escuchá En el puente bancalario negro Estaba el chabón Y siempre anda con una faquita así Porque viste que los pantalones de acá de nosotros Tienen como una entrada Y ahí llega una faca Y él estaba con toda la ropa de laburo Y la campera, viste, toda Municipio, te das cuenta 20 de agua Se le acercaron 3 chabones Y él estaba ahí Y uno dice Yo ya me la imaginé, viste Y dice que hice el negro Yo me hice el burudo Bajé el bolso así Y viene uno Me manoteó de acá Me quiso arrebatar el bolso Cuando me arrebatan el bolso Lo le puso así de costado Y saco la faca Y el otro de costado No, viste, porque eran 3 Le tiró un puntazo Y se la aprobó acá El puntazo Y este, viste Cuando le pegó el puntazo Recubra para atrás Y se la mandó al otro No sé si en espalda O en el brazo, no sé La cuestión que, viste Dispararon Dice cuando Dice yo, me muero Me mató Dice Me reformó un pulmón Porque ella hacía Y dice que así Empezó a caminar Porque después de tener A bancalar Y para allá está el colegio Viste Está el colegio Y justo venían los muchachos Los de bañiles Dice ¿Qué te pasa? Y claro Acá sacó un montiñol Dice No, me pusieron Dice Uuuu ¿Qué toco el otro? Dice ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué fue un tiro? No Con una punta Dice Claro Con una faca así Igual no se murió Pero Se desmayó Cayó ahí En medio de la calle Vino la ambulancia La policía Pero por eso te digo Si no respetan a la gente Con Que está trabajando Un municipale No, y ahora no Menos van a respetarte A vos De que está decidido ¿Por eso?